Que una hembra gitana, conjura la corona hasta el amanecer Llorando pedida, al llegar a ti la desposar un caballero Llorando pedida, al llegar a ti la desposar un caballero Llorando pedida, al llegar a ti la desposar un caballero Llorando pedida, al llegar a ti la desposar un caballero Llorando pedida, al llegar a ti la desposar un caballero Y yo no me lo cargo No me quiero ser madre Y me quiero ser que te lo conté Y me gusta de nada Y me quiero ser madre Y yo no me quiero ser madre Y yo no me quiero ser que te lo conté Y yo no me quiero ser que te lo conté En la noche es que haya En la noche es que haya En la noche es que haya